este es metal pero del sabroso para todos los es que no sé si melómanos pero sí para todos los que aman el technical para todos los que aman un atasque un desorden y un orden a la vez este es un es un pedazo es un pedazo de banda pero sobre todo un pedazo de disco disforia es metal de ucrania y sin embargo este su cuarto disco ha sido de por sí no era una banda mala es una banda buenísima una banda de mucha mucho atas que mucha ira mucha mucho pensamiento mucha no sé si existencialismo tal cual no sé si tampoco absurdismo porque si es mucha crítica y desde luego no termina de encontrar una una luz digamos entre esta misantropía de repente casi que tienen los críticos del alma humana y de los comportamientos humanos pero primal entropy es un disco que además ha sido muy meticuloso muy trabajado durante seis años de hecho es la brecha más grande que han tenido desde su producción su primer disco salió en 2010 satiriasis es su disco del 2010 to the perfect form of modern species hacia la perfecta forma oa la perfecta forma de las especies modernas es en el 2012 y en el 2014 de apoye que cada uno si representa un salto sobre todo si tomamos en cuenta que el primero satiriasis es en ningún momento dejaron de ser o más bien nunca fueron una banda mala como decía si eran un poquito de décor no tan técnico sobre todo la voz de maxim es la que creo que bueno es que todos han crecido son cuatro miembros la voz de maxim sobre todo en el primer disco se moví se movía mucho en el brutal décor de repente muchos guturales profundísimos sucios que desde luego de si les gusta el décor así más más brutal pues seguramente les gustarán estos primeros discos hacia el 2012 dan un salto todavía más se atreve un poco más a limpiar de repente si se si cabe sus screens y también empiezan a hacer un poco más de breakdowns hacia el 2014 refinan todavía más su metal y ahora triplican básicamente esas brechas de dos años entre cada disco y seis años después de diapogy sacan un disco que que como como lo ponen en su band cam son seis años que han trabajado para 33 minutos de música que es este nuevo disco que la verdad es un discazo es el disco de la semana no creo exagerar es una no sé si el disco del año quizás seguramente estará compitiendo por lo mejor es que es música sigue siendo música salvaje enferma hasta decir basta bajísima de repente muy oscura por momentos pero también muy 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 pensada hasta las metáforas la forma de escribir también ha crecido muchísimo sobre todo en los cuatro también la la técnica las baterías los bajos por ahí tienen de repente secciones que uno pudiera uno pudiera pensar que por ejemplo son como mártir pero en esteroides de repente tienen por ejemplo estos grisandos agudos entre breakdowns muy típicos por ejemplo de de safety fire unos mini solos mini secciones de bajos marcadísimas bueno geniales como de protes de giro música muy bien pensada en incluso ellos mismos ponen en bandcamp que de repente puedes confundir su su métrica con breakdowns y es que si es cierto por ejemplo en shatterthrone trono techo pedazos se escucha como es que no es solamente un tira y afloja no es solamente meter intermitencias o solamente jugar con los silencios que también de por sí es muy difícil que muchas bandas utilicen así los silencios y los breakdowns no es nada más el hecho de esperarte sino que ellos saben jugar con los tiempos saben de saben del efecto de las escalas y del efecto del tiempo mismo en el metal y entonces de repente empieza con si una especie de un breakdown y antes de que llegue a la resolución musical te detienen y el mismo pedal dice aguanta 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 para mí viene la resolución es una música muy genial decía muy bien pensadas acciones progresivas larguísimas de repente si se ponen muy técnica al deathcore sin embargo si regresan a la base del death metal que es bastante bastante seca bastante profunda todos todos han crecido muchísimo muchísimo son cuatro decía los miembros que han estado desde el principio en disforia de nuevo una banda de ucrania y pues es que tendrían que sumergirse creo en toda su discografía para que puedan ver realmente cada uno de los cambios y como la verdad es que a pesar de que es un disco muy 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 pensado hasta el extremo no es música fría es música que se siente música visceral en fin es un discazo la verdad no lo digo simplemente por porque ya tuviera ganas de escuchar algo así pero si la verdad es que es uno uno de los mejores discos de metal no exagero que he escuchado en lo que va del año así que si definitivamente es un disco 10 de 10 no solamente por definición por el hecho de que pues llevaron tanto tiempo haciéndolo porque se lo hayan merecido sino porque realmente es algo que mezcla a la perfección sobre todo géneros desde luego personales que me encantan como el madcore como el progresivo por ahí meten por ejemplo secciones acústicas que nunca había metido por lo menos así de repente incluso arpegios de guitarras clásicas es de nuevo uno de los mejores discos que he escuchado ojalá ojalá le den una oportunidad incluso si no les gusta el metal tan agresivo porque la verdad es que incluso leyéndolo incluso con las propias letras creo que creo que van a encontrar una música muy inteligente muy visceral de nuevo porque no están peleados tanto el corazón que es eufemismo para lo que uno siente con sus ideas y a la vez con lo que uno siente producto de música así así de refinada en fin disforia con su cuarto disco primal entropy de nuevo es el disco de la semana un disco 10 de 10 y pues esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente